La cantante y actriz Dulce María se acaba de estrenar como mamá. A través de redes sociales nos anuncia el precioso nacimiento de su pequeña, además de que revelaron el hermoso nombre, con el cual será llamada. Tanto Dulce María como su esposo Paco Álvarez no podían estar más felices, asegurando que están totalmente enamorados de su bebé. Muchos de nosotros ya queremos que sea esa esperadísima reunión del grupo RBD. En este concierto virtual ya queremos ver a todos y cada uno de los integrantes cantar nuestras canciones favoritas. Pero mientras Alfonso Herrera lamentablemente se ausentó por motivos laborales, Dulce María le deseó lo mejor a sus compañeros, revelando que no estaría en este evento porque sería muy cercano al nacimiento de su bebé. Con muchísima emoción Dulce María compartió a través de los meses detalles acerca de su embarazo, como por ejemplo dándonos a conocer la prueba de embarazo positiva, la revelación de género, y ahora con la primera imagen de la bebé, a quien decidieron llamar María Paula. Hace unos cuantos momentos Dulce María y Paco Álvarez revelaron al mundo que ya se habían convertido en papás. Para ello compartieron una preciosísima imagen de sus manos tomando la manita de su bebé. A través de su cuenta oficial de Instagram Dulce María escribió No hay palabras que logren expresar todo lo que siento. Primero gracias infinitas a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso. Una experiencia transformadora. Tu vida se divide en un antes y un después. No sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte. Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña. Gracias Paco Álvarez por ser el mejor papá para nuestra bebé que llegó a cambiarnos la vida. María Paula, te amamos con todo nuestro ser. Te prometo hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti, mi estrella hermosa. Te amamos. Por su parte, Paco Álvarez también le quiso dedicar unas preciosas palabras tanto a Dulce María como a su pequeñita, asegurando que su esposa era la mujer más valiente, amorosa y hermosa. Las redes sociales tanto de Dulce María como de Paco se llenaron de felicitaciones y por supuesto no podían faltar las de sus compañeros rebeldes. Anaí y Poncho Herrera fueron los primeros en felicitarla, deseándole lo mejor y mostrando su felicidad ante la reciente llegada de María Paula. Poncho Herrera por su parte escribió Enhorabuena Ardilla. Bienvenida, un abrazo enorme a los tres. Por su parte, Anaí escribió lo siguiente Bienvenida bebé, te amamos todos tus tíos y a la mamá más hermosa y valiente. Muchas felicidades, Dios los bendiga. Junto a ellos, otros famosos también decidieron celebrar la llegada de la bebita de Dulce y Paco, como por ejemplo Geraldine Bazant, Sherlyn, Angelique Boyer y muchos más. Hasta este momento todavía se desconoce si el parto de Dulce María fue natural o se sometió a una cesárea, pero lo más importante es que tanto ella como su hijita María Paula están con salud y celebrando sus primeros días juntos. Así como lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, estoy segura que Dulce María, al igual que Paco, no sorprenderán cada día con fotografías de su pequeña. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó el nombre que eligieron para la bebita? ¿Crees que ahora que Dulce María ya dio a luz a su bebé, tal vez pueda participar en la reunión de RBD? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te pueda avisar cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todas nuestras redes sociales. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.